Bienvenidos a su canal Faro Austral TV. En esta ocasión hablaremos sobre el origen de los partidos políticos en México. Cómo surgen, cuáles eran sus ideales, los aportes que brindaron a la sociedad, momentos claros que dieron pos a su pleno apogeo y hasta su declive. Una vez finalizada la independencia en México, surgen las primeras manifestaciones de los grupos políticos. Como sabemos, la toma de decisiones se lideraba a través de un representante, quien se encargaba de coordinar y centrar su esfuerzo para la construcción de un nuevo estado. En este caso, los primeros años de actividad política fueron por parte del estado, la milicia y el clero. No fue hasta 1824 donde surgen las primeras logias mazónicas. Estas actuarían como las primeras plataformas del pensamiento y de acción política de nuestro país. Entre las que destacaron y que mantuvieron una mayor influencia fue la logia escocesa y la logia yorquina. La logia escocesa fue dirigida por Nicolás Bravo. Era una asociación exclusiva para viejos militantes realistas y para todos aquellos que descendían del gobierno colonial. Ellos creían que deberían conservar la estructura monárquica, a pesar de que la mayoría de los mexicanos rechazaron sus ideales. Estos se orientaron en la centralización del poder político. En cambio, la logia yorquina, encabezada por Vicente Guerrero, se formó a partir de un grupo de partidarios de la República Federal, con la intención de eliminar la influencia española. Estos mismos propagaron la idea del federalismo como primera instancia. El presidente de Guadalupe Victoria se sentía atraído por los ideales yorquinos, pero con la intención de amortiguar la fuerte fricción que había entre ambas logias, decidió crear una propia, la Gran Legión del Águila Negra, también conocida como el Partido del Águila Negra. Creada en 1823, esta asociación no se oponía a la religión, usos y costumbres de ninguna nación y su misión era la libertad de las Américas. Uno de sus principales objetivos eran la colaboración de la búsqueda de la independencia cubana, objetivo que no se logró debido a los intereses de Estados Unidos por dicho territorio, y la neutralización del impulso político de los escoceses. Esta misma terminaría desapareciendo y fusionándose con los yorquinos en 1828. La rivalidad entre ambos grupos dio paso a las discusiones doctrinales y teóricas, así como sociopolíticas, que más adelante ayudarían a ocuparse en asuntos importantes para el desarrollo de la nación. Para 1828, los yorquinos llegaron al poder por la mano de Vicente Guerrero, aunque poco después la masonería había entrado en crisis y nadie quería afiliarse a las logias. Al caer Guerrero, la masonería quedó sin jefe. La lucha por el poder continúa entre centralistas y federalistas, y más tarde, conservadores y liberales. Las diferencias entre ambas logias los llevaron a la violencia. En estos casos, los centralistas conservadores buscaban el respeto a las tradiciones y la implantación de un régimen ligado al clero, aunque para este tiempo ya se denominaban como partidos conservadores. Por otra parte, los federalistas liberadores querían una mayor libertad política, religiosa y la organización de una república federal. Entre 1821 y 1876, México estuvo en constantes conflictos con otras naciones y con sus propios bandos políticos, por lo que prácticamente el sable fue quien impuso la ley cuando la pluma no puso, causando así que las pocas manifestaciones políticas y todo intento de conformar una nación fueron imposibles de llevarse a cabo. Cuando Porfirio Díaz tomó la presidencia de México bajo los ideales del liberalismo, las leyes de reforma y con el apoyo de la mayoría de los pobladores, parecía que por primera vez sería viable que la nación se consolidara del espíritu democrático, republicano y federalista. Díaz optó por una política más positivista en el sentido que reclamaba la libertad e igualdad y buscaba, como decía su famoso lema, el orden y el progreso de la nación. El mandatario tuvo que sustituir la república liberal democrática por una liberal oligárquica. Punto a favor de la burguesía. Díaz no permitió la competencia política, pues éste hizo uso de la represión contra aquellos que se oponían. Entre sus aliados ninguno podía igualar al viejo caudillo, debido a que su popularidad era tan alta que no había quien lo superara. ... ... ... ...